¿Cómo te va Marisol? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Un placer acompañarlos para hablar de la ley de zona fría, esta que establece tarifas diferenciales para aquellos que habitamos en zonas de bajas temperaturas. María, hay muchísimos mensajes preguntando por este tema. Sí, hoy iba a contarles, se publicó en el boletín oficial el decreto que reglamenta esta norma 27.637 que fue aprobada el 25 de junio pasado. Según la publicación, ANSES va a ser un registro único de los beneficiarios. O sea, todos los mendocinos estamos alcanzados por un 30% de reducción en la tarifa de gas. Pero va a haber poblaciones consideradas vulnerables que van a tener un 50% de reducción. Respecto a esto, justamente decía, mira, mirando el noticiero, dice uno de los mensajes que tenemos, quiero saber si hay que hacer algún trámite para poder obtener el beneficio de zona fría. Soy jubilado, vivo en Perdriel, en Luján de Cuyo. Pregunta esta persona que no nos pone su nombre. Bueno, respuesta completa por ser jubilado, le toca el 50% de reducción y no tiene que hacer nada porque el ANSES es la que va a realizar justamente este registro único en el que van a estar incluidos todos los mendocinos. Y después, también en ANSES, va a existir lo que se llama una ventanilla única social para que puedan reclamar a aquellos que crean que no han sido incluidos en el beneficio aun cuando consideran que cumplen con algunas condiciones para ello. Así es que existirá esa ventanilla única social para que reclamen. Pero en principio el registro único lo elabora la ANSES y no hay que realizar ningún trámite. El órgano de aplicación de esta normativa es la Secretaría de Energía y lo que ha quedado vidrioso tiene que ver con la fecha de aplicación. Ese es el tema. No fue colocada la fecha de aplicación en el decreto, con lo cual no se sabe a partir de cuándo empieza a regir el beneficio, cuándo lo vamos a ver reflejado en las facturas. Un detalle no menor, porque no es lo mismo que se considere la época de alto consumo a que quede exenta. Claro, que es el bimestre donde más frío hace, de hecho, y donde más tenés una facturación más elevada. Sí, el beneficio es a partir de ahora. ¿Qué pasa con quienes tienen facturas de 4.000, 5.000 o un poco más? Y ya está facturado. Y el descuento no está aplicado. Está vidrioso, consultamos a Romina Ríos de la ONG Protectora y justamente sobre esto así hincapié. Viene a poner un poco de luz sobre este tema que está tan esperado por los mendocinos y que no ven reflejado aún el descuento, respecto a cómo se va a hacer el registro. Esta reglamentación lo que hace es crear el registro único de beneficiarios de la ley de zona fría. Determina que la autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Energía, que es quien va a determinar quiénes están incluidos en el beneficio del 50% de descuento. Y todo esto lo va a hacer tomando todos los datos que tiene ANSES en sus registros y cualquier otra dependencia del Estado Nacional para poder registrar a aquellos que tienen, por ejemplo, los jubilados, pensionados, los que tienen alguna discapacidad, los beneficiarios de asignaciones universales, que son a los que va direccionado el 50% de descuento. Es un avance un poquito más de lo que determina la ley de zona fría. Lo que no estamos viendo ahora en este caso es la fecha en la que se va a empezar a aplicar, cuando los mendocinos efectivamente lo van a ver en sus facturas, que es la gran incertidumbre que tienen. Queda la duda de cómo se va a aplicar eso en las facturas, si se va a hacer de manera retroactiva a la fecha de vigencia de la ley de zona fría, que fue a inicios de julio, y si no, si se va a aplicar cuando se determine la reglamentación del mecanismo de facturación para todas las distribuidoras, que va a tener que ser posteriormente. Lo que vemos mal es, obviamente, que el consumo mayor se hizo en estos meses y se va a hacer ahora también en agosto, y en caso de no hacerse de manera retroactiva a inicios de julio, evidentemente el mayor beneficio no lo van a ver los mendocinos. ¿A quién le corresponde el 50% y a quién el 30%? El 30% a la totalidad de los mendocinos. El 50% le corresponde a los jubilados, pensionados, monotributistas, trabajadores activos y los que corran asignaciones universales que no superen los cuatro salarios mínimos vitales y móviles. A los electrodependientes, a los que tengan alguna discapacidad, los que estén en el régimen de desempleo, los que estén en el régimen de empleo doméstico, a los excombatientes de Malvinas, y a las asociaciones y clubes de barrio también les llega el 50%.